Muchas gracias, presidente. Este esfuerzo por visibilizar lo que el gobierno ha hecho en la Ciudad de México es un esfuerzo por acompañar y defender a las víctimas. Muchas gracias, mi querido presidente del PAN. Muchas gracias a mi coordinador en la bancada. Del Congreso de la Ciudad de México y a mis compañeras y compañeros en esta ciudad. Lo primero que quisiera decirles es que es evidente que López Obrador y Claudia Sheinbaum no dan respuesta porque están solapando la corrupción y la negligencia de sus amigos. Porque los responsables de la tragedia de la línea 12 son amigos de López Obrador. Es claro que a un año de esta tragedia el gobierno no es capaz de dar justicia, verdad, ni reparación a las víctimas de esta tragedia. Porque aunque hoy la fiscal quiso dar a entender que ya han reparado el daño a la mayoría de las víctimas, eso es una mentira, no es real, no hay garantías de no repetición. El metro de la Ciudad de México está en una de sus peores etapas históricas porque no le han asignado recursos. Están en riesgo millones de capitalinos que todos los días deben trasladarse para llegar a su casa, a su trabajo, a su escuela. Hoy, a un año de la tragedia, no hay una sola persona en la cárcel como responsable de esta negligencia y esta corrupción. Yo desde aquí le exijo a la jefa de gobierno que respeten este antimonumento, que lo respeten, que no lo quiten, que no lo vandalicen, que se encargue de reconocer sus errores y que, por supuesto, aquí todos decimos ya basta. Basta de la injusticia, basta de la negligencia, basta de la corrupción que ha hecho que este gobierno esté en los peores niveles, en la peor inseguridad, sin la posibilidad de acudir a hospitales de calidad, sin la posibilidad de generar empleo y bienestar para el pueblo de esta ciudad. Solamente concluyo diciéndole a la jefa de gobierno, compórtese como autoridad y no solo se comporte como aplaudidora del régimen federal. Se le eligió para dar resultados a los capitalinos, no para vivir en una sistemática campaña. No le prestigia, señora Sheinbaum, copiar ni el tonito ni el modo de hablar del presidente de la república. Lo único que le podría prestigiar es hacer un buen gobierno y hasta hoy no lo ha hecho. Gracias, senadora. Le cedemos ahora el uso de la voz al coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad, el diputado.